T-bone Cabello Raza como estan? Esto es Tacarbon Y el dia de hoy vamos a hacer una pieza completa T-bone Con una salsa de chile peguín Y ajo rostizado, bienvenidos Bueno aqui tenemos una pieza completa de tibón o lomo corto, en inglés el short loin, que viene aquí la caña de filete con el Nueva York, la pieza completa del Nueva York o strip loin, en esta parte tenemos el porterhouse, porterhouse es donde hay más filete, hasta aquí es el porterhouse más o menos y todo lo demás es el tibón, en este caso vamos a la pieza entera, vamos a recortar el exceso de la grasa que está acá, para hacer una salsa vamos a hacer chicharrón la grasa y le vamos a poner el chilipiquín con limón y unos ajos asados, le debes no quitarle tanta grasa porque en la cocción pasa la pieza entera, son de dos horas y media a tres horas, le va a estar pasando sabor, pero en lugar de utilizar otro tipo de grasa en la salsa como aceite de oliva, aceite vegetal o manteca y puerco, pues esto es una grasa natural que también le aporta mucho sabor, estoy con eso, por acá voy a limpiar para descubrir un poquito más el filete, ya quedó, este le voy a meter al asador, es mucha, no tiene que ser tanta, de hecho vamos a utilizar un poquito menos, aquí tengo el Big Green Egg 2XL, voy a poner el convector, que es este deflector cerámico, le pongo aluminio, ahora va la pieza entera de tibón, le voy a hacer unos cortes por el lado de la grasa en cuadrícula, para que se haga una mejor costra y tenga mejor textura y que vaya penetrando mejor el sazonador en diagonal, voy a sazonar con puro Ultimate Black Rub, que es una mezcla de sal, ajo, pimienta y sal ahumada, voy a levantar la perrilla, voy a poner una charola de aluminio donde voy a poner la carne y a la charola le voy a aventar alguna humedad, en este caso cerveza, los jugos del tibón van a quedar en la charola, van a evaporar y van a volver a penetrarse en la carne, aquí tengo orégano y ahí encima va la pieza entera, la grasa, vamos a buscar entre 52 a 54 grados centígrados internos del filete, más o menos por la pieza, por el tamaño, son dos horas y media, se la dejamos, regulamos temperaturas con las ventilas de aire, oxígeno se recircula y sale por acá, aquí están 200 Fahrenheit de agua para arriba, en 175 centígrados, ahí lo vamos a dejar, ¿cómo? regulando la temperatura con la entrada y con la salida del aire, para la salsa vamos a rostizar unos ajos a la cabeza entera de ajo, un poquito de aceite de oliva, tantita de sal ahumada y envolvemos en aluminio, dejamos la tapita así, estos se van a fuego indirecto, 30 minutos, bueno, mientras está el tibón completo, la pieza de short loin, el lomo corto, voy a hacer la salsa, empiezo con sal ahumada o sal en grano, aquí hay chile pequín crudo, un puñito, si no tienen chile pequín, con unos 6, 8 serranos más o menos, esta es la pasta, ahora va el ajo, el ajo asado, que se hace puré, cuando me corté ayer en un evento, voy a poner un guante para la salud, molemos esto, y la metamos de 4 a 6 limones, el exceso de grasa que sacamos del short loin, le damos un leve nada más, falta un limón, pues fueron 5 limones, esto, le llevo al asador, la pieza de short loin ya está, la voy a sacar para reposar, la pieza entera de tibón ya está, entonces mientras saco esta, para que repose, fueron 2 horas y media a 175 centígrados, 350 Fahrenheit, voy a meter la salsa, para que la grasa se derrita muy bien, le vamos a dar unos 20 minutos de reposo, cuando ya esté reposado, sacamos la salsa y servimos, en una charola, dejamos reposar, para recupar los jugos, que van a salsa también de grasa con piquín, le pongo aluminio, para que no se enfríe, ya repasó el short loin, o sea sé que filete, Nueva York, la salsita, también ya estuvo en el asador, y vamos a la mesa, en esta tabla, para presentar, entonces si le voy aquí, es sacar el Nueva York, y el filete, y salsear, es la caña de filete, este es Nueva York, ahí en Guasenté, este es Nueva York Raza, la caña de filete, Nueva York, buscamos 52 grados centígrados en el filete, y cuando llegara eso, El Nueva York está listo, el que manda es el filete, y la salsita, Bueno, ahí quedó Una pieza entera de tibón Con una salsa de chile piquín Y ajo rostizado Aprovecho, raza Aprovecho, raza